El celular se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación de las personas y el uso de estos dispositivos móviles a la hora de conducir aumenta el riesgo de sufrir un accidente vial, afectando su integridad física y la de terceros. A lo mejor sí es urgente, pero en el caso de que es reductor vial sí tienen que venir muy pendiente por el peatón, porque a veces se distraen, parece que no perjudicar el venir conduciendo con teléfono, pero sí los distrae mucho el conductor y a veces no se fijan ni cuando uno les hace el alto. Lo más viable es que utilicen sus audífonos para contestar, porque hasta a ellos les ayuda, no se meten en problemas, van manejando más tranquilos, contestando sus llamadas si es urgente. Sí, o orillarse si tanto es que quieren contestar la llamada, mejor orillarse para que puedan contestar libremente sin ser infraccionados. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, demuestra que se pierde un 40% de la atención al conducir cuando se realiza una llamada telefónica. Por lo tanto, es necesario que tome medidas al respecto tales como utilizar altavoz o auriculares cuando recibe una llamada importante. La ciudadanía ha admitido que en más de una ocasión ha utilizado el celular al conducir. Muchos problemas, choques, accidentes, de alguna forma no se da cuenta de lo que está haciendo. Yo sugeriría que cuando vaya a hablar por teléfono se haga a un lado. Sería bueno sancionarlos para que dejen de hacer eso y pongan más atención. Precisamente, mire, yo acabo de hacer ahorita la parada para marcar desde aquí de mi coche. No es correcto, primeramente porque provocamos nosotros los accidentes cuando lo hacemos de esa manera, porque nos metemos tanto en el teléfono que precisamente nos distraemos y hay los de los carros que vean cómo le hacen para librarnos, ¿no? Entonces, yo veo incorrecto eso.